Este amor es de verdad, y es solo contigo, y aquí no te vas. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Continuamos con Jaume, Sofía y Alex, y estamos listos para jugar esto que se llama Pégate un Brinco. Toma vuelo, ven, pégate un brinco. Muy bien, pues Jaume inaugura esta ronda de brincos, a ver qué tal lo hace. A ver la técnica. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Ahí sale disparado. Ahí va, mira. ¡Míralo más! ¡A la espalda! ¡Míralo más! ¡Le puso grado de dificultad! No, yo nada más con ese grado de dificultad, yo ya le daba por ganador. Pero vamos a ver la perfección, aquí se trata de perfección. Sí, las mujeres son buenas para echarse un brinco, ¿a poco no? Venga, Sofía, a las dos y a las tres. Ahí sale disparada, Sofía. Ay, está haciendo yoga, vejo. ¡Qué sexy, me perdió! ¡Despacito, despacito! ¡Brinca ahí! ¡Ve, jú! Le faltó un poquito de altura, pero más o menos. Sí, como darle un empujoncito. Y abrir un poquito más los brazos. Entonces, ¿qué quieren que haga? ¿La figura o hago un grado de dificultad muy cabrón? No, no, la figura. Vamos a ver, porque Alex es muy loco y vamos a ver lo que hace. Que ni brinques, güey, ya con ese tamaño llegas hasta arriba. Totalmente, ¿eh? Pero si lo haces muy bien, pues tú te llevas la ronda. Cuéntale, papá. A ver, vamos a ver. Y a la una, a las dos y a las tres. Y ahí sale disparado Alex. ¡Que llega! ¡Y sí, señores! ¡Venomás! ¡Perfección total, Villano! ¡Qué exactitud, caramba! ¡Perfección total! Vamos a ver quién lo hizo mejor. Ok, vamos a ver la repetición. ¡Oh, guau! Oye, Jaume, ¿qué grado de dificultad? ¿Qué grado? ¿Cuánto le darías? Yo le daría dos puntos. ¡Dos puntos te llevas! Muy bien. ¿De cuántos? Está bien, vamos a ir sumando. Alex también. Alex no dio la vuelta, pero lo hizo casi perfecto. No, por la perfección le pondría dos puntitos también. Muy bien, eso. ¿Y cuánto le darías a Sofía? No, a ella le daría toda la semana. ¡No, vamos! ¡No! ¿Qué cuánto le darías de puntuación? ¡Ah! No, no, no me gustó el brinco. Le daría menos dos. ¡Menos dos! Ya, bueno, vamos a ver ahora quién es el vencedor en esta ronda. Venga. Jaume. Déjate ir, papá. Déjate ir. Déjate ir, que no te dé miedo. ¡Va para arriba! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Ya le gustó de esto! ¡Anda, mira! Ahora sí. Oye, qué bonito. Creo que sí le va a dar hasta tres puntitos. Excelente, un poquito de helado, está un poquito chueco. Pero bueno, me gustó. Sin embargo, está bien. Sofía, vamos por esa perfección. A la una, a las dos y a las tres. Y ahí sale, Sofía. De paz. Hasta brincando. Colombiana, mi amor, hasta baila. Eso, como si fuera el ropero. ¡Ahí va! ¡Hasta arriba! ¡Sí! ¡Órale, sí! ¿No está mal? Quedó igual que el anterior, pero... Por lo menos la figura se parece más. Bueno, Alex nos va a demostrar la maestría que trae desde allá de la Ciudad de México y para todo el mundo. Aquí sale. A la una, a las dos y a las tres. ¡Venga, Alex! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Qué mal, señores! ¡Qué mal! Vamos a ver la repetición, ¿no? Ahora sí está difícil. Sí, el juego se está poniendo, pero... Oye, Jaume, ¿qué grado de dificultad utilizó en esta ocasión? Sí, pero a Jaume nada más le voy a dar un punto porque luego se quedó así como descansando. Se me hizo que subo muy fácil. Sí, le faltó un gradito más de dificultad para empatar con Alex. Entonces ya no se va a esforzar en este siguiente salto. No, sí, tú no. Puede aventarse una horita por tres puntitos y ganaría porque... ¿Y a Sofi qué le pondría? No, le pondría casa, le pondría chofer, le pondría... ¡De puntuación! A Sofi le voy a poner... ¡Dos puntitos! O sea que está pareja. ¡Cero, cero! Se debía dos. Y al Alex le voy a dar dos puntitos porque sí me gustó. ¡Ah, dos puntos más! Entonces Alex en este momento se pone a la cabeza. ¡Venga! ¿Y con quién empezamos en esta ocasión? Empezamos con Sofi. Vamos a empezar con Sofi. Sí, las mujeres primero. Mira, Ángel, yoga. A ver. Yoga jumping. Y ahí salta, Sofía. Yoga jumping y... ¿Qué? Se me hace que volvió a quedar a decir. No, hombre. No, hombre. Este salto se llamó tengo manita, no tengo manita. Porque la tengo desconchabadita. Es el turno de Jaume. Jaume. Ahora sí, ahí se concentró. De una vez. No, es que trae ganas de ganar. Ahora sí, a la una, a las dos y a las tres. Jaume. Salta. Así. Bien. Míralo. Bien. Híjole, estás en peligro, Alex. Ay, caramba. Estás en peligro. Pero ahorita sí. ¿Vas a perder la corona? ¿Verdad que no? Está dura. ¿Alguna locura tienes que hacer? Está dura y no me gusta. Eso, pues, como Durán. Está dura y no me gusta. Venga, cuéntale. Ahora sí. A la una, a las dos y a las tres. Checate a este, checate a este, papá. Una de sus locuras. ¡No sé qué va a ser! ¡Pero! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Brinco cara de la plataforma! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡No, hombre! ¡Me afantabaste! ¡No, hombre! Esto de un cambio. Nunca se había visto esto en este juego, Villalpano. Y a Alex yo creo que le vamos a dar 10 puntos, ¿no? ¡Aquí es! Sí, señoras y señores, porque lo hizo perfectamente y además brincó desde la plataforma. Pero esa no es la regla, ¿no? El ganador indiscutible es Alex Durán. ¡No, no, no! Espérame, espérame, espérame. Vamos a hacer algo. Ya, hombre, como el brinco era de frente y lo hiciste al revés, descalificado. Luego tú no brincaste en el trampolín. Así que la ganadora es Sophie. ¡Sophie! Amigos, esto fue Pégate un Brinco y sigan con nosotros que regresamos con Symphony Soto y Malinda Kaila aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Cuando me necesitas por eso, please, let's go, yeah.